chicos como cada domingo grabamos sitios abandonados y estamos en el antiguo pueblo de conil no me extraña que se llame así porque la verdad es que está lleno de conejos por todos los lados entonces aquí la primera estructura que tenemos es donde tenían animales ya que aquí se dedicaban a la ganadería y también al grano al cultivo de trigo centeno y todo esto a luego lo enseñaré que hay un montón de campos y esto es la capilla que tenían en este pequeño pueblo y creo que aquí yo para mí que aquí vivía el párroco o alguna persona del pueblo que yo creo que más bien el párroco entonces ya podéis ver que aquí pues como que está todo pues hecho trizas no pero voy a enseñar una parte que es bastante curiosa porque es muy antiguo mirar veis el contrafuerte aquí pues mira bueno he pensado de hacer un paro aquí porque creo que es interesante contar la historia de este pequeño pueblo con y fue habitada desde tiempos remotos se menciona la iglesia del pueblo en un documento de 1151 se da la circunstancia que estaba compuesto de cinco grandes casas reconstruidas en el siglo 17 estas casas que rodean la pequeña plaza del pueblo tenían un nombre asociado a las familias que vivían calpón calpalau calfranc calcín y calvilafranca que curiosamente acordaron impedir la edición de más edificaciones el pueblo incluso un almazara una prensa de aceite para la producción de aceite de oliva extraído de aceitunas recogidas en sus campos pero tras un largo periodo de decadencia con y se abandonó finalmente en 1980 y la gran prensa de aceite acabó expuesta en un parque público de tárrega bueno pues aquí podéis ver la poca historia que tiene este pueblo es esta que se dedicaban a los olivos a lo que era el grano la ganadería ya lo iréis viendo durante el recorrido que vamos haciendo y veréis que es un sitio la verdad que parece pequeño pero luego no es tan pequeño y habrá sorpresas os recomiendo verlo entero bueno espero que os guste y ya sabéis como siempre suscribiros darle un fuerte like y dejarme algo en los comentarios continuamos con el vídeo igual y qué pueblo más antiguo las historias que habrán pasado aquí la de penurias que habrá pasado esta gente para poder sobrevivir ya que tenéis que tener en cuenta que aquí trabajaban de sol a sol y eso de los domingos los aves domingos fiesta olvidaros eso no existía en esta época esa época era trabajar trabajar y trabajar mirar dónde estamos estamos en un pueblecito de lleida y es todo campos 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 de trego y la jefa allí en el coche naciones de su cola entonces aquí tenemos lo que es la capilla que luego la visita la visitaremos por dentro está bastante chula está bastante deteriorada se ve que le prendieron fuego algún desalmado y mirar el dintel que tiene aquí de piedra esto no se cae en la vida luego mirar el suelo que auténtica pasada entonces pues ya podéis ver que han puesto una cadena como hay bastantes casas esta es la capilla del 1702 y luego la enseñaré por dentro que está bastante bastante bonita aquí tienen un almacén pasa que es extraño me llama la atención que no pone fecha o no pone fecha o la han borrado y mirar dónde está esta casa mirar esto es una calle que tenía el pueblo y esto es una casa que ahora intentaremos de entrar a ver que nos encontramos por dentro pues antes está en una parte de la de este de esta casa por detrás que es muy medieval mirar veis cómo está está completamente hecho trizas todo mirar qué cerradura está bastante hecho polvo todo pero bueno quería traerlo aquí al canal porque tiene unas partes que vais a alucinar mirar todo hecho en piedra esto puede durar vamos toda la vida pero toda 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 la vida mirar la puerta del comedor y el azul añil pasa que arriba no se puede subir tampoco hay por dónde andar pero bueno yo lo enseño mirar la olla que queda aquí todavía para amarrar los animales aquí hay una escalera que antes no me habías dado cuenta está bastante bastante complicado bajar porque están muy inclinadas pero bueno vamos a ver qué podemos hacer pero bueno ya podéis ver que es una bodega no es nada tampoco fuera de lo común es una bodega pues donde tendrían a lo mejor el vino hostias 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 está todo lleno de de huesos de animales guala mirar está todo lleno de esqueletos de animales guau cómo puede ser eso no me lo puedo creer guau no voy ni a bajar que yuyu mirar mirar la calavera ahí guau tío si está lleno 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 serían ovejas o corderos o cabras o lo que sea se quedaron aquí y se murieron guau es que no voy a poder bajar va a ser imposible bajar además de la de cuervos que hay no lo llegáis ni a imaginar la de cuervos que hay es que no voy a poder bajar está muy chunga la cosa pero ya os digo mirar mirar el esqueleto guau 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 no voy a bajar no voy a bajar no me gusta como se dice es una zona de muerte aunque sean animales y yo tengo animales y los quiero mucho pero es una zona de muerte y no quiero bajar mirad la de plumas de cuervo que hay por aquí que está lleno a ver si os puedo enfocar uno para que lo veáis y mirad la antigua ventanita no me ha gustado nada mira mirad que ventanita más media vale mira vale a ver ala ya está cerrado no me ha gustado nada os lo juro y esto de aquí pues no sé como que sería pues sería algún almacén o y mirad que racholas perdona un momento porque voy a soplar el móvil que lo tengo lleno de polvo y no veo mirad que racholas más antiguas y aquí yo para mí que había otras escaleras sí ahí hay otras escaleras para abajo y aquí parece que no se va a poder entrar no esto era otro camino que iba para abajo bueno luego averiguamos mirad ¿veis el arco este? oh mirad que mirad que entradas es que no vamos a poder subir no voy a poder subir mirad el armadito que tenían allí las puertas luego mirad vamos a ver cómo podemos subir sin peligro sobre todo sin peligro oh están cabreados los cuervos hoy en algún lado tiene que haber alguna mirad si no me equivoco es una tabla de una barrica de vino mirad otro establo aquí estaba la escalera que subía para arriba que ahí está el otro tramo pero va a ser imposible mirad que arcos más guapos mirad qué suelos que tenían más comederos y yo para mí que por abajo está hueco porque hay agujeros mirad qué medieval todo pues todavía se sujeta en pie y ahora quería enseñaros una zona mirad mirad qué bonito mirad no me digáis que no es medieval esto los arcos lo bien hecho que están mirad la entrada a lo que era la casa qué bonita la ventana el que hizo esto era un auténtico manitas sabía bien 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 lo que hacía esto era para los animales ya que ahí tiene un enganche y la puerta luego también esto y mirad ¿veis? aquí abajo hay una tinaja de vino o de aceite solían ser de vino pero quién sabe el pedazo de portonazo a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido esto vamos a ver mirad ¿veis como abajo había para el grano? eso es un para guardar el grano y el aceite de los ratones entonces mirad vamos a ver por dónde se puede entrar porque a ver si voy a entrar y luego no voy a poder salir y el agujero no es que sea muy grande tampoco mirad el contrafuerte que han hecho en piedra aquí para que no venciera la entrada de piedra y mirad aquí ya se está empezando a vencer y aquí pues tendrían algún algún animalito entonces por aquí atrás tiene que haber algo por donde podamos entrar allá abajo seguro mirad esto esto me ha llamado mucho 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 la atención mirad o sea una piedra vertical y otra horizontal impresionante así no se cae mirad si hay cuerpos no sé si se apreciarán pero está lleno esto mientras que ¡ah! los cardos como pinchan una vida una vida bastante bastante medieval qué pena que se ha caído luego podríamos intentar subir por ahí a ver qué tal y aquí pues supongo pues que sería otro establo donde tenían más animales mirad uno de los bebederos o comederos y la maleza ya se lo está zampando todo a su santa he visto algo ahí he visto algo ahí que parece un molino no sé si sería un molino pero la piedra esa servía para algo y posiblemente fuera un molino para hacer harina hay un conejo o algo por ahí o un lagarto algo he visto por ahí correteando entonces allí hay otra casa allí hay otra casa ya os digo esto es es gigante entonces antes cuando he venido por aquí ya veis madre mía me ha llamado la atención el desagüe que tiene ahí a ver por dónde puedo subir a ver si puedo subir bien por aquí pero mirad qué pedazo de desagüe que tenían en piedra aquí esto es un desagüe lo veis qué curioso qué curioso y mirad el contrafuerte que le habían hecho a la casa en piedra aquí también no sé qué podremos ver por aquí pero algo vemos es que muy arregado chicos es muy arreglado y si no estuviera en estas malas condiciones condiciones perdona me metía para adentro pero está en unas condiciones horribles mirad parece el culo de una ánfora o algo de eso entonces es lo que os digo esto es un contrafuerte ahí tenían ahí tenían una entrada y ahora vamos a ir para la parte vamos a ver si no caemos bajando es que incluso no me había dado cuenta pero mirad pero mirad el techo que tiene son losas de piedra increíble 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 quería subir aquí pero a ver cómo lo hago bueno bueno chicos voy a cortar un momento porque creo que si no corto no voy a poder subir voy a intentarlo pero corto un momento mejor corto un momento y continuamos bueno chicos pues ya hemos conseguido subir mirad esta es la puerta no vamos a poder hacer gran cosa pero bueno oye podemos ver cosas que desde abajo no podíamos ver como por ejemplo estas pinturas mirad ¿veis? oh ¿qué es eso? no lo había visto nunca mirad ¿qué sería eso? pero ya podéis ver las pinturas que tenían ahí tenían otro tipo de pinturas vamos a ver mirad la cocina está allí al fondo hasta allí sí que no voy pero desde aquí se ven detalles de las pinturas mira y allí está la cocina y la chimenea estaba al lado entonces no vamos a ir para allí es una locura ir para allí vamos a intentar de venir para aquí vamos a ver por dónde esta es la escalera que hemos visto antes pasa que me da un canguelí mira ¿veis? ¿veis las racholas? otra puerta otra puerta y mirad el papel que había ahí la pintura que todavía queda y esto era como una especie de comedor tened en cuenta que estas casas eran de terratenientes que cogían a la gente les alquilaban una casa y iban a 50-50 o sea no sé si se verá no sé si se va a apreciar no lo tengo muy claro pero mirad al final de la casa el papel que hay allí súper antiguo y esto que es como si fuera para poner un santo o algo tenían ahí mirad una una y una cocina oh la vamos a poder ver una la vamos a poder ver guay 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 otra la cena la pica allí se ha se ha roto y allí hay otra puerta que supongo que sería la que subía para arriba y ya podéis ver entonces vamos a ver si salimos de aquí vamos a ir por donde hemos venido esta era otra sala que había el cuervo está cabreado miradlo está cabreado porque estamos aquí aunque aún quedan algunos detalles en las puertas como el tirador ese que se ha roto a ver si se ve ¿lo veis? aquí se ve la pintura también y vamos a ver si salimos de aquí entonces aquí tenían otra escalera que está hecha toda en piedra y mirad aquí es donde tenían el grano y la paja para los animales entonces por eso tenían estos cajones de aquí y servían para eso para almacenaje tengo el móvil de polvo que es una pasada entonces vamos a volver a bajar entonces vamos a volver a a bajar y bueno corto un momento porque para bajar he tenido que trepar y entonces pues me toca lo mismo pero a la hora de bajada bueno chicos pues ya estamos abajo y ahora ya nos vamos a ir a lo que es que es que que intriga con la bodega esa que intriga con la puñetera bodega porque no sé si va a haber algo o no va a haber nada estoy aquí mamá hay una bodega aquí que se ve luz pero no sé por dónde puedo entrar ¿sabes? he encontrado creo que tiene que ser por dónde están los animales he encontrado una fosa ¿sabes? llena de huesos sí, sí y cráneos y todo voy a ver si grabo la casa hasta de aquí enfrente y voy para la para la iglesia lo último y ya podéis ver vamos a ver si grabamos otra casa que hay aquí enfrente la iglesia es esta y luego luego lo último lo visitaremos este sitio es grandioso ya os lo digo grandioso 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 entonces pues bueno como podéis ver el azul era el que dominaba en las casas antiguamente ya que se creía que les iba a proteger del malfario que iban a tener un buen año y entonces pues pintaban de este azul que podéis ver entonces creo que esto es otra calle aunque aquí hay otra casa creo que esto era otra calle que se ha derrumbado todo por el medio esto como podéis ver son establos y mirad lo que lo que estamos viendo ahora veis que antigua que es la barandilla y partes que tiene que son súper antiguas este pueblo porque mirad el dintel ese que tiene ahí y eso supongo que eso era el lavabo lo que pasa que va a entrar no va a poder ser posible entonces vamos a echar un vistacito por aquí he visto otro conejo mirad hay un montón corriendo por ahí abajo con razones se llama así el pueblo no me extraña mirad hablando del váter si no me equivoco este es uno vaya algunos algunos tienen madera es que este ya no tiene ni madera este es piedra y aquel es otro váter pero vamos seguro aquí tapiaron tapiaron la entrada esta por lo que sea y bueno vamos a ver que podemos inspeccionar por aquí ahí hay algo oscuro uff mirad una tinaja cuando hay tinajas de estas cuidadito que son muy 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 peligrosas aquí no hay entonces vamos a bajar vamos a ver aquí no hay nada vamos a ver que podemos encontrar por aquí está tan podrida la madera vale esto es otro granero como podéis ver antiguo granero y mirad la antigua alacena que ya no le quedan ni las puertas mirad que eso no lo había visto antes mira que bonito no creo que podamos subir pero bueno ahí donde ponían el santo y abajo no sé lo que hay pasa que este palo es largo pero no lo suficiente entonces bueno ahí está la cocina ahora ahora la enseñaré y lo que os decía esto es un un establo este es otro establo super antiguísimo aquí tenemos otro arco y otro otro establo mirad es que son de piedra pero es que eso va a durar toda la vida toda 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 la vida mirad mirad una antigua puerta mirad otro otro más aquí había otra casa que se ha caído aquí no vamos a entrar y por aquí tenían otra calle mirad la piedra donde está y se está soportando vamos a ver si somos capaces de cruzar esto suele pasar bueno esto no sé lo que es pero hay azulejos ahí abajo parece un un pozo esto es la otra brevadera y mirad el detalle de la lámpara la antigua que tenía ahí que os se la han llevado o o se la han llevado al cuño y esto era una antigua cocina lo que pasa que llegar hasta aquí iba a ser imposible ya que está tapeada bueno por ahí está abierta ahora lo intentaremos aquí no parece que tenga nada vamos a ver vamos a ver no sé si tiene suelo no lo veo pero bueno es otra sala vamos a ir por abajo y vamos a ver esto era un gallinero y esto eran las antiguas escaleras que tenía y como podéis ver aquí pues tenían animales entonces vamos a ver si por aquí se puede entrar no no o si no o si si no mirad la ventanita que tenían aquí que era para desahogar nada aquí nada vamos que nos hemos rebalado para nada no os preocupéis que estoy bien y bueno ahí tampoco parece que tenga nada una vieja verja allá abajo mirad 1917 pone ahí arriba no puede ser esto tiene que ser más tardío o puede ser que sí no sé no sé qué opináis vosotros dejádmelo en la caja de los comentarios yo creo que es más tardío pero bueno lo que sí que es tardío sí o sí es esto mirad como por ahí le echaban el grano y los animales se lo comían entonces vamos a volver por donde hemos venido aquí y vamos a ver si hay alguna zona en la que podamos entrar en el 84 no puede ser tiene que ser una coña eso no sé si lo veis allí enfrente si no va a hacer una captura y lo podéis si lo podéis ver además de que está la cocina pero no creo que podamos subir ya que he visto que las escaleras están trituradas mirad esto era o para el aceite o para el grano oye aquí quedan más más pinturas y bueno ahora miraremos a ver qué podemos hacer mirad cuidado que esto está un poco hecho polvo ¿eh mamá? mirad ¿veis? como tiene el racholado y mirad entonces era o aceite o vino este es grano que no tiene el racholado y esta cueva esto era una bodega ¡guayá! ¡qué guapo! ¡qué pedazo de bodega! mirad mido 1,83 y os aseguro que bueno ¡buah! me pasa una cabeza entera ¡buah! 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 ¡qué bodega! mirad ¡qué guapo! no pone fecha no pone fecha madre mía no pone fecha pero mirad los clavos ¡buah! ¡qué pasada! de bodega 1779 estoy viendo ahí ¡buah! ¡qué guapo! ¡qué guapo! ¡qué guapo! vamos a ver por aquí y aquí tenían como otra pequeña bodeguita que ya los toneles se han descuarenjado pero vamos vivo ¡buah! ¡qué guay! la verdad que me está sorprendiendo un montonazo esto ¡buah! mirad no sé si se ve pero a ver si alguien me puede decir qué es lo que pone a ver sin luz es que no tengo agua aquí 1910 ¿no? ¡buah! ¡buah! ¡qué pasada! si tuviera agua se lo echaba porque si os dais cuenta mirad como tiene más detalles lo que pasa es que se ha se ha despegado o lo que sea ¡buah! ¡qué pasada! bueno, bueno, bueno esto se pone interesante mirad ¿veis? una tinaja de vino hay botellas de vino ahí abajo mirad ¿veis? este era para el grano para ese mantener sobrevante hubiera fresco ¡buah! ¡qué guapo! ¡qué guapo! con estas cosas hay que tener mucho cuidado ¿eh? porque si te caes ahí dentro no sales es que como vengas son los que no sales ¿eh? pero lo que es no salir ¿eh? y bueno vamos a intentar de subir arriba bueno ¡oh! ¡oh! mira qué bonita qué chulada qué chulada ya tenían que tener pasta ¿eh? para tener este tipo de chimenea la ventana las casas que tenían al lado bueno vamos a ver y esta es la cocina que hemos visto desde abajo ya podéis ver las cocinas económicas se las han llevado y las racholas imaginaos y mirad ya trapoca ¡qué guapo! ¡qué guapo! vale vale mirad ¿veis? esto que era lo del santo mirad lo estamos viendo de cerca y aquí abajo tenían algo y esto es pues visto desde arriba vamos yo no sé ni como cojones me estoy metiendo por aquí mirad mirad las racholas que tienen aquí y las pinturas es que está el suelo en unas condiciones horribles y no me fío nada 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 me gustaría ir hasta allí pero es un problemón está muy levantado es que es que es muy arriesgado bueno lo vamos a dejar es que es muy peligroso miradlo ¿veis? entonces vamos a entrar a la casa de al lado y ya nos vamos a la iglesia lo siento pero este es muy peligroso y y no sé ni dónde estoy pisando si se está cayendo la parte de abajo y entonces pues prefiero no arriesgarme aunque yo creo que si voy por ahí se tiene que ver esa sala se tiene que ver ahí entonces como tengo que salir por ahí mirad como está todo está ¡buah! ¡buah! como me ha molado lo de las barricas de vino entonces por aquí se tiene que ver esa sala ¡ah! sí que se ve sí ¡ah! ¡no! ¡Dios! creo que no la vamos a poder ver de aquí ¡me he cagado de la leche! ¿no? no 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 vamos a poder ver aunque esta habitación que extraña es no tiene puerta bueno ¿qué vamos a hacer chicos? no se puede lo siento era muy peligroso estaba muy combado el suelo y solo falta que tengamos un accidente entonces no vamos a a jugárnosla entonces vamos a a ver un poco esta casa porque está bastante bastante mal la jefa la tenemos aquí y es de 1917 917 encontró las tinajates viene ahí abajo que no veas pasa que para entrar ahí ¡buah! no he encontrado las calaveras ¿eh? no he encontrado las calaveras están ¿no las has visto? están allí están en una escalera que hay para abajo y está todo lleno de calaveras de animales son de cordero o de cabra o de algo de eso aquí lo que os digo hay que tener mucho cuidado voy a mirar yo no sé por qué hacían los pozos estos aquí pero mirad la entrada que tenía la casa ya ya de por sí la pedazo de entrada y esto creo que era otra casa más ah luego vamos a ir para allí que he estado antes y bueno creo que esto se han caído las escaleras pero era otra bodega otra bodega que tiene unos agujeros ahí que no me lo había visto nunca ¿veis? la escalera que se ha caído ¿cómo carajos? bajar aquí y luego volver a subir mejor no bajo mejor no bajo no tienes que entrar por aquí mamá como he hecho yo antes ahí está la antigua a la cena de la casa aquí hay una de las habitaciones ¿veis? ya no están tan 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 decoradas aquí hay una que tiene está bien aún está bien quedan algunas cositas pocas pero quedan algunas esta es la puerta que hemos visto por fuera uff que mal está el suelo este parece chicle y esto las escaleras que subían para arriba que bueno aquí no merece la pena y esta pues era una cocina una antigua cocina que como podéis ver se han llevado pues también lo que son los fogones aquí había otra salida y aquí pues una habitación o algún cuarto para algo y entonces ahora ya sí que vamos a ir nos vamos a ir a la iglesia espero que os esté gustando el vídeo la verdad que está siendo una aventura bastante bastante épica en la que no habéis visto cómo me caigo en la que nos metemos donde haga falta bueno esto era otra cosa otra bodega mira esta de grano también y bueno nos vamos para la iglesia aquí es donde tenían los pilones del agua madre mía con los cardos hoy me estoy pinchando por todos los lados bueno vamos para la iglesia joder con los cardos el señor y bueno vamos a ver si entramos es de 1702 nos antiguamos antes de entrar y vamos a visitarla luego la cerraremos cuando nos vayamos pero bueno ya podéis ver que aquí tenía bastantes cosas como por ejemplo esto era un arco que llegaba hasta allí y entonces supongo que ahí es por donde subía la gente y podía ver la misa desde arriba y aquí seguramente estaba la pileta ahí tenía claraboyas y ya subían por aquí y tenían ahí enfrente entonces aquí como podéis ver supongo que tendrían algún santo lo que pasa que donde lo soportaba supongo que se habrá roto o lo han roto pero ya podéis ver el arco aunque no se aprecia mucho porque parece ser que la han quemado algo extraño pero igual que eso que es donde tenía la copa y tenía todas esas cosas que utilizar al cura pues supongo que que la han destrozado lo último os voy a enseñar lo último que es súper guapo y mirad qué pintura rupestre a ver si sin luz se ve mejor mirad qué pinturas tienen qué lástima que no se pueda ver todo todo como estaba mira ahí hay como un no sé cómo diría como un nombre ¿no? el señor a lo mejor del pueblo o lo que sea y lo tenían venerado aquí puede ser no sé no lo tengo claro entonces pues dejádmelo en la caja de los comentarios que os parece a vosotros que es es un santo es el el dueño del pueblo eso sí que era un santo mirad os lo voy a ampliar un poquito más porque tiene el aura tiene el querubín allá arriba si os dais cuenta aquí a ver aquí hay un querubín mirad que está sonriendo o eso parece mirad qué bonito y mirad lo que tenían aquí para iluminar ya podéis ver que es un sitio bastante bastante bonito pero mirad qué altar tenemos aquí 1787 mirad a ver si se ve mejor iluminado mirad ahí arriba y mirad el querubín ahí qué auténtica maravilla os voy a enseñar el altar este bien bien enseñado porque tiene muchísimos detalles que no nos podemos perder mirad mirad ostras un rifle o un cuchillo una mochila y una escopeta o algo de eso ¿eh? ¿no? curioso mirad un martillo y para dar mira ¿lo ven? ostras qué curioso pues ahora ya mirad el otro que no me había fijado en eso pero es que es que es una auténtica pasada esta capilla vamos a bajarle un poco el tono mirad ahí hay como un sombrero en este lado y como una mochila ¿no? o como una bolsa o algo de esto quien sepa lo que es que por favor me lo deje en la caja de comentarios porque es que en este pueblo hemos venido a ciegas no sabíamos si podíamos entrar no podíamos entrar ya que unos decían que no otros que sí y bueno os voy a enseñar donde el cura venía a ponerse sus hábitos y a guardar sus cosas que era esta parte de aquí aquí supongo que tenía algún huequecito para guardar algo y aquí tenía pues otro santo con una pileta y la verdad pues que ha sido bastante interesante visitar este pueblo y deciros que si os ha gustado darle un fuerte like suscribiros y dejarme algo en la caja de los comentarios que yo responderé lo más breve posible y bueno aquí vamos a acabar el vídeo y hasta la próxima semana vamos a ver vamos a ver